domiciliario. La mujer de 47 años, de heredia, está aislada con su madre, única conviviente en su caso, y la paciente de 52 está aislada en su hogar con su esposo. Lo iteramos, son casos sospechosos, esto no indica todavía que tengamos el virus, eso se podrá, el virus en Costa Rica, eso se podrá corroborar solamente con la prueba de inciencia que la tendremos mañana en el reporte, sin embargo, lo que ya he indicado anteriormente, se han tomado todas las medidas necesarias para manejarlas como si fueran casos confirmados hasta que no tengamos ese reporte.